y que lo único que quieren hacer al final es robarte y abusar de ti. ¿Cómo contacta contigo Rodrigo Noveina Iglesias? Hola, bueno, primero buenos días. Yo soy de Ghecho y mi historia básicamente es cómo una persona desde un entorno aislado, como en el caso que cuando me ocurrió a mí esto, puedes instrumentalizar una búsqueda, una red y acabar deteniendo aquí en Ghecho además a una persona que llevaba 20 años dedicada a estafar. Mi historia es un poco más sancencial que la del resto de las víctimas en el sentido de que yo no he sido, a mí no me destrozó emocionalmente, pero sí que fue una, o sea, sí que me atacó y obviamente me robó, pero la sensación, la sensación de frustración que a mí fue mayor cuando me ocurrió que ni se llamaba como se me llamaba ni era la persona que quería, que algo me hizo intuir que yo no era un caso aislado, que había muchas personas que habían podido sufrir lo mismo porque él nunca se dediquía a ti con su nombre y apellidos auténticos, con lo cual, si yo, mi primera reflexión, pues a mí me ha pasado esto a mí más grande de la de la comunidad, con lo cual nosotros nos movimos dentro de los límites de la realidad para visualizar todas las víctimas. Pero vamos a ir por partes, ahora ya vamos a ir a la visión. Mira, pues, ¿cómo se pone en contacto contigo a través de tu red social y de qué manera? Conmigo se pone a través de una red profesional porque yo me dedico a la comunicación online, en este caso estábamos preparando una musicalización, se presentó como un experto en musicalización para videojuegos que podía ofrecernos, pues, digamos, sus servicios, ¿vale? De ahí, es una persona muy empática, yo diría que si no es una persona más inteligente, sí que es de las más que me he topado en mi vida, tiene un discurso perfectamente elaborado, tiene una retórica perfecta, entonces, se introduce en tu vida como una, digamos, como un, de una manera, va permeabilizando todas tus capas hasta que llega a la parte emocional, ¿no? Entonces, pues, son personas que son perfectamente capaces de hacerse ver, o sea, de subir todas las carencias que puedas tener en un momento dado. Y dadme mucho confianza, no soy una mera mona, o sea, pero son gente muy, muy, muy especializada en llegar, digamos, detectar tus inseguridades y comprobarlas. Bueno, decías que no fue tu caso el de llegar hasta, entrar en ti de manera emocional, pero sí lo hizo en esa manera profesional, ¿no? Estabais buscando ese perfil profesional y llegasteis a trabajar con él. No, no, sí, es que todo el motivo, o sea, al final, él es el modelo profesional de la música, o sea, ha pasado, si leéis el blog, ha pasado por ciento y mil carreras, en todas, es una especie de Wikipedia con patas, porque claro, tiene un coeficiente intelectual muy práctico. Pero sí que lleva a desvirtualizarse ante sus víctimas, es que llega a quedar con ellas, llega a introducirse en su casa. Claro, hay víctimas, hay chicas que llevan, que han vivido con él en dos o tres años, inclusive. Simultaneando a varias víctimas. Sí, simultanea, siempre, nunca viven en un único domicilio, o sea, cuando para mí estaba viajando en Suecia, realmente estaba en Madrid, en casa de otras víctimas, o en otro punto del Estado. Dices que hubo un momento en el que tú sospechas que estás siendo víctima de este hombre, y es de que tú lo que haces. Pues, mira, en un primer momento, cuando me di cuenta que había perdido absolutamente todo el dinero y que no era quien decías ser, me puse en contacto... Decías que habías perdido todo el dinero porque él te iba pidiendo cantidades de dinero que tú le dabas. Eso es, y todo, o sea, que estamos aquí muy difíciles, por lo cual, todo lo... O sea, sé que esta mayoría estáis pensando, pero ¿cómo a alguien se le ocurre darle?